La militante, hoy tenemos la suerte de tener el grupo 231 en la provincia de Córdoba, que no es poca cosa. La militante es una línea interna que ya hace tres años, que viene trabajando de manera firme, que arrancó con una idea de cuatro o cinco locos, digo yo, que queríamos armar algo distinto, salimos los pueblos, recorrimos, y que arrancó siendo algo de jóvenes que hoy nos hemos dado cuenta que se nos fue de las manos, y gracias a Dios hay mucha gente grande de que nos está acompañando. ¿Cuál es la meta en cada pueblo que tienen? Y un rol que a mí me gusta mucho y que lo llevo muy dentro, es insertar principalmente los jóvenes que piensen en ellos, pero que también piensen en los demás. Es un poquito estas tareas que te puedo enumerar un montón en la provincia de Córdoba que se vienen llevando a cabo, pintar escuela, visitar asilos, las copas de leche, el merendero, y después también ofrecerles este cargo que tengo hoy, la posibilidad de que cuando ellos, a partir de hoy, detecten que hay alguna persona con algún caso importante, complejo, que no está viviendo bien, que no está en situaciones dignas, bueno, dejarle mi número, el teléfono, para mantener contacto siempre. Tengo la suerte de tener el nexo de los 231 pueblos, mi número celular se lo doy a todo el mundo, en la portada de mi Facebook si lo ven, tengo el número puesto, y creo que es una forma de decir, yo estoy. Estás recorriendo la provincia, nos comentabas, ¿cuál es el reflejo? ¿Qué es lo que encontrás en los pueblos que de repente visitás, como hoy Villa de Rosario, por ejemplo? Bueno, insisto que lo que le voy a pedir mayormente a ellos es que sigamos insertando jóvenes, creo, yo lo peor que veo, este país tiene un millón y medio de estos ninis que le llaman, que no trabajan, que tampoco estudian, y hay una porción que yo digo que es el tercer ni, que son los que ni siquiera buscan trabajo y que ni siquiera buscan cambiar. Hay una pobreza en este país estructural, digo yo, porque no tienen ni mira de que puedan salir, que están entrando ya a la cuarta generación, los papás, los hijos, y ya hoy hay muchos hijos que tienen 16 años y que ya están embarazados, están entrando a la cuarta generación. Creo que mayormente lo que tenemos que estar trabajando, que es el gran problema que hay, que hay muchos jóvenes que están en alguna esquina, que están tomando algunas cosas de que no deben, y que creo que tenemos un rol muy muy fuerte nosotros, aprovechando todas estas políticas que el gobierno de Córdoba tiene. Hoy... ...es algo bastante nuevo, que es una inserción clara, es una apuesta para que los chicos estudien y terminen el secundario. Hoy empresas de Cotreco y Lusa para barrer calle exigen el secundario. El boleto educativo, el primer paso, que ya en Córdoba van 95.000, el primer paso, le da la posibilidad de la primera experiencia laboral a los jóvenes. En fin, creo que es transmitirle un poquito todo lo que se está haciendo en Córdoba y usar a través de ello este nexo, que no nos metemos en problemas de dirigentes grandes, que la idea es que vayamos todos juntos, que estemos unidos todos, y que hay una meta que es la principal y que tenemos nosotros, ayudar a la gente sin preguntarle ni de dónde es ni de dónde viene. Hoy es el primer día, pero bueno, aprovechando aquí la presencia de Hugo Rodríguez, la pregunta es, la gente, los jóvenes que quieran acercarse, ¿cómo pueden hacer para llegar a ustedes y participar y formar parte de lo que va a ser este grupo? Bien, Karina, simplemente como le queremos dar la bienvenida a todo el grupo de la militante, en el nombre de Edgar, por supuesto a todos los jóvenes de Villa del Rosario, invitarlos, como dijo Edgar, sin ningún tipo de distinción, sino que emprendan esta movida solidaria al respecto, porque esa es la mirada que tiene la militante dentro de la provincia de Córdoba, y ocasionalidad número 131, si la hay, somos la luz, y bueno, y acá hay mucha gente joven, interesante, llena de propuestas, y por sobre todo rescatamos el valor humano de todo esto, y la gran gana que tienen de trabajar al respecto. ¿Ya tienen el temario que van a trabajar, con el cual van a iniciar en estas reuniones? No, nosotros simplemente hoy hacemos la presentación, damos el puntapié inicial, y como presidente del partido, dejándolo a los jóvenes que han tenido esta excelente propuesta, de que puedan trabajar y reunirse en comisiones, o en lo que fuese, ellos lo decidirán, y por supuesto lo irán articulando con la militante de la provincia de Córdoba en nombre de Edgar.